Muy bien, antes de hoy vamos a hablar sobre el nervio facial, vamos a hablar de su origen real, su origen aparente, el tipo de fibras que posee, su trayecto, territorio de distribución, ramos colaterales y ramos terminales. No se olviden seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook como Zombie Médico, voy a poner las diapositivas en la descripción y si quieren también me pueden seguir en mi página personal, estoy como Carlos Andrés García. Y no se olviden de suscribirse, sin más que decir, empecemos con la clase. Entonces, tenemos que el nervio facial es un nervio mixto, si decimos que es mixto se nos viene a la mente enseguida que es motor y sensitivo, pero aparte de eso también es sensorial y tiene fibras parasimpáticas. Es por este motivo de que algunos autores suelen clasificar a este nervio no solo como mixto, sino más bien como un nervio complejo. Es también conocido como el séptimo nervio craneal. En cuanto a su origen real, vamos a hablar de los núcleos del facial. El facial posee de tres a cuatro núcleos, depende del autor que ustedes estén leyendo. Tenemos primero, este es el nervio facial, el séptimo nervio craneal. Tiene un núcleo, el principal que es el núcleo motor del facial. Luego tenemos un núcleo parasimpático que corresponde al núcleo salival superior. Algunos libros incluyen a otro núcleo, que en esta imagen no se ve, que se le conoce como núcleo lácrimo muconasal. Finalmente, el otro núcleo del cual se origina el facial es a partir del tracto solitario, que es el que estoy señalando en este momento. Muy importante mencionar también que el nervio facial posee conexiones con el tracto trigémino espinal, que más adelante explicaremos por qué. Entonces, hasta aquí el nervio facial tiene cuatro núcleos. Tiene un núcleo motor del facial, un núcleo salival superior, un núcleo lácrimo muconasal y tiene el núcleo del tracto solitario. Ese es su origen real. Ahora vamos con su origen aparente. Aparentemente, el nervio facial está emergiendo de la fosita supraolivar. Esto que estoy señalando en este momento corresponde a la fosita supraolivar. Esa estructura de aquí, redondeada, que la vemos acá también, se llama oliva. Por detrás de la oliva se llama fosita retroolivar. Por delante de la oliva se llama fosita preolivar. Entonces, por encima de ella se llama fosita supraolivar, que a los libros actuales le llaman surcomédulo pontino. Entonces, nuestro nervio facial está emergiendo del surcomédulo pontino, por fuera del nervio abducens y por dentro del nervio vestíbulo coclear. Cuando hablamos de origen aparente, podemos observar muy bien que el nervio facial emerge de dos raíces. Una raíz externa, que es gruesa y es motora, corresponde al facial propiamente dicho. Y una raíz, perdón, esta es la raíz interna. Y una raíz externa, que es delgada, fina, que corresponde al nervio intermedio o nervio intermediario de Reisberg. Este nervio intermedio recibe este nombre porque se encuentra entre la porción motora del facial y el nervio vestíbulo coclear. Aparte de este, los libros clásicos dicen que el nervio intermedio es sensitivo, pero la cosa no se queda ahí. Aparte de ser sensitivo, es sensorial y posee fibras parasimpáticas. Y eso en cuanto al origen real y origen aparente. Sigamos. Vamos con el tipo de fibras que posee nuestro séptimo nervio cranial. Como mencioné al principio del vídeo, el facial es motor, sensitivo, sensorial y parasimpático. Cada una de estas fibras merece su nombre. La primera tiene fibras que son afrentes somáticas generales. Las cuales se van, aquí podemos observar en la imagen, las cuales van a inervar a la piel de la oreja. También tenemos fibras afrentes viscerales especiales, las cuales están encargadas de dar el gusto a los dos tercios anteriores de la lengua. Justo por delante del surco terminal o B lingual. Luego tenemos las eferencias, va a tener fibras eferentes viscerales especiales, que son las encargadas de inervar, dan inervación motora a los músculos de la mímica facial y a otros músculos más que mencionaremos a lo largo del vídeo. Y por último tenemos a las fibras parasimpáticas, que reciben el nombre de eferencias viscerales generales, que van a estar destinadas a llegar a los ganglios, terigoidios y submandibular, que también lo explicaremos más adelante. De esta manera el nervio facial posee cuatro tipos de fibras. Y aquí lo podemos explicar, esto es un poco de neuroanatomía, si quieren lo pueden saltar, pero nos va a ayudar a entender mucho mejor este nervio. Como les había mencionado, el nervio facial posee cuatro núcleos. De aquí, aquí se lo grafican tres. Tenemos primero al núcleo salivar superior, tenemos al núcleo motor del facial y tenemos aquí al tracto solitario. Entonces, el núcleo motor del facial, que es el que compone su porción motora, la que le llamamos facial propiamente dicho, la que corresponde a su raíz interna, aquí la debemos salir. A emerger del surco médulo puntino. Aquí está, la porción motora del nervio facial sale. La otra que sale del nervio facial corresponden a sus fibras parasimpáticas que nacen del núcleo salival superior y también nacen, según los autores que lean, del núcleo lacrimomuconasal. Las fibras que se encuentran ingresando corresponden a sus aferencias. Las aferencias son sensitivas y sensoriales. La primera aferencia, la de color celeste, corresponde a la aferencia general, a la aferencia somática general, que va a llegar al tracto trigémino espinal. Y la otra aferencia corresponde a la aferencia visceral especial, que es la que nos da el gusto y llega a la parte rostral del tracto solitario. Aquí podemos observar entonces a nuestro nervio facial, sus fibras, podemos observar que se corresponde con cada uno de sus núcleos. Ahora sí, vamos a lo bueno, vamos a la anatomía. El trayecto del nervio facial. Una vez que el nervio facial emerge aparentemente del surcomédulo pontino, se dirige directamente hacia el conducto auditivo interno, que lo conocen actualmente como un meato acústico interno. Aquí lo vemos, recordando un poco de hueso temporal, el fondo del conducto auditivo interno se encuentra tabicado, o se encuentra dividido en cuatro fosas por la presencia de dos tabiques óseos. El tabique vertical toma el nombre de barra debil, mientras que el tabique que está dispuesto de manera horizontal se lo conoce como cresta transversa falsiforme. De esta manera, el conducto auditivo interno, en su fondo, está dividido en cuatro fosas. Una fosa anterosuperior, una fosa anteroinferior, una fosa pósterosuperior y una fosa pósteroinferior. La que nos interesa aquí es la fosa anterosuperior, porque corresponde al orificio superior o al orificio de entrada hacia el acueducto de falopio. Ese es el nombre antiguo, acueducto de falopio. Ahora le llaman canal o conducto facial. El nombre correcto es canal. Ya entonces, el nervio facial penetra en el conducto auditivo interno por su fosa anterosuperior para ingresar al acueducto de falopio o canal del facial. Que es un canal que se encuentra excavado en el espesor del hueso temporal. Vamos a ver entonces esta imagen al canal facial. El canal facial es un canal, como ya mencioné, que durante todo su trayecto posee tres porciones. Una porción horizontal que se dirige de dentro hacia afuera, que se la conoce como la porción laberíntica, que se encuentra entre el vestíbulo y la cóclea. Luego tenemos otra porción horizontal que se dirige en cambio de adelante hacia atrás, que corresponde a su porción timpánica, la cual se encuentra por encima de la cavidad o caja timpánica que estoy señalando en este momento. Y por último, tenemos una porción vertical que va de arriba hacia abajo, que corresponde a su porción mastoidea, que se encuentra justo por delante de la apófisis mastoidea con sus celdillas mastoideas. ¿Ya? Durante todo este trayecto, este es todo el trayecto del nervio facial a través del canal facial. Entonces, si nos preguntan, ¿cuáles son las tres porciones del acueducto de falopio y el del canal facial? Son tres. Una porción laberíntica, una porción timpánica y una porción mastoidea. Este canal facial o acueducto de falopio tiene en total una longitud de más o menos 30 milímetros. Sí, más o menos 30 milímetros. Y bueno, el nervio facial ingresa por la fosita anterosuperior y esta vez va a salir del cráneo a través de otro agujero conocido como el foramen estilo mastoideo. Que si recordamos un poco el estudio de hueso temporal, se va a encontrar en la zona externa de la cara póstero inferior del peñasco del temporal entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. ¿No? Agujero o foramen estilo mastoideo que da paso al nervio facial. Ahora, una vez que nuestro nervio facial sale del cráneo, después de un corto trayecto de no más de dos centímetros, penetra o perfora en la glándula parótula. ¿Sí? Y es aquí donde se divide en sus ramos terminales. Va a dar un tronco cérvico, eh, témporo facial y un tronco cérvico facial. ¿Ya? Aquí hagamos un pequeño paréntesis, una explicación que vale la pena decir. Los anatomistas dicen que el nervio facial penetra en la glándula parótida. Sin embargo, aquellas personas que gustan de estudiar embriología, saben que el nervio facial se forma antes que la parótida. De esta manera, el nervio facial no penetra en la parótida, sino que la parótida crece alrededor del nervio facial y lo envuelve. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esa explicación. De hecho, esto sucede con todos los nervios del cráneo. Ningún nervio del cráneo penetra o perfora un agujero. Son estos, es el cráneo mismo, esta base cartilaginosa que es en un inicio, que se forma alrededor de los nervios y es así como se forman estos agujeros. ¿Recuerden eso? Pero en anatomía se dice que perfora la glándula parótida y es aquí donde da sus ramos terminales. El tronco témporo facial y el tronco cérvico facial que hablaremos al final. Ahora hablemos de sus ramos colaterales. Recuerden que en este video estamos utilizando tanto nomenclatura actual como antigua. ¿Ya? Para que... hay para todos. Entonces, para el estudio de los ramos colaterales del nervio facial se los divide en dos grupos. En un grupo, en unos ramos intrapetrosos, es decir, que nacen dentro del peñasco del temporal. Y unos ramos extrapetrosos, que es decir, que nacen fuera del peñasco del temporal. En la nomenclatura actual tenemos los siguientes nervios. Nervio petroso mayor, nervio cuerda del tímpano, nervio del estapedio y ramo comunicante con el neumogástrico. ¿Ya? Eso es la nomenclatura actual. En la nomenclatura antigua, al nervio petroso mayor se lo conoce como nervio petroso superficial mayor. En la nomenclatura actual no existe este nervio de acá, pero en la antigua sí existe. Y se lo conoce como nervio petroso superficial menor. ¿Sí? Y la otra diferencia es que este ramo comunicante con el neumogástrico se llama ramo anastomótico para el neumogástrico. Pero ustedes ya saben, cuando hablamos de nervios no hablamos de anastomosis. Cuando hablamos de nervios podemos hablar de conexión, podemos hablar de unión, podemos hablar de sinapsis, pero jamás de anastomosis. Porque la anastomosis es un término reservado para las arterias. Luego tenemos los ramos extrapetrosos. Nervio esteroioidio, nervio del digástrico, auricular posterior, ramo lingual que es inconstante, ramo del conducto auditivo externo y ramo comunicante para el glosofaringeo. Esto de aquí sí se mantiene igualito tanto en la nomenclatura actual como en la antigua. La única diferencia es acá. A continuación vamos a escribir cada uno de estos nervios. Comenzando con el nervio petroso mayor. Volviendo un poco al tema de los núcleos para poder entender mejor todo esto. El nervio petroso mayor es un nervio compuesto esencialmente de fibras parasimpáticas. Si hablamos entonces que está compuesto de fibras parasimpáticas, el tipo de fibras que posee son fibras eferentes viscerales generales. ¿Sí? Fibras eferentes viscerales generales. ¿Sí? Que van a nacer a partir del núcleo salival superior como podemos observar aquí. Entonces, las fibras eferentes viscerales generales o fibras parasimpáticas que nacen del núcleo salival superior se introducen en el nervio facial a través del nervio intermediario de Reisberg. O nervio intermediario. Si recordamos un poco, vamos a retroceder el trayecto. Me van a disculpar. En este acueducto de falopio o conducto facial o canal facial tiene dos codos. Un primer codo y un segundo codo. En el primer codo vamos a encontrar un pequeño ganglio, conocido como ganglio geniculado, que va a corresponder a un engrosamiento nervioso de las fibras sensitivas del facial. Es decir, que corresponde a un engrosamiento o una dependencia del nervio intermedio o intermediario de Reisberg. ¿Sí? A partir de este ganglio geniculado es que nace el nervio petroso mayor. ¿Ya? Ahora sí, sigamos. Entonces, la fibra parasimpática que nace en el núcleo salival superior se introduce en el nervio intermediario de Reisberg y a la altura del primer codo del acueducto de falopio, acá también lo podemos observar, se encuentra el ganglio geniculado, a partir del cual nace el nervio petroso mayor, conocido antiguamente como nervio petroso superficial mayor. Pero primero vamos a dar la explicación de la concepción actual. Se forma el nervio petroso mayor, sale del peñasco del temporal a través del hiato del nervio petroso mayor. Que se encuentra en la cara anterosuperior del peñasco del temporal. Luego de un corto trayecto, ese nervio petroso mayor recibe al nervio petroso profundo, que es rama del plexo carotidio simpático interno. ¿Sí? Entonces, se une el nervio petroso mayor, junto con el nervio petroso mayor, rama del facial, con el nervio petroso profundo, rama del plexo simpático carotidio interno, y forman entonces al famoso nervio terigoideo o nervio del conducto terigoideo. Este nervio del conducto terigoideo perfora después de un corto trayecto. Vamos a ver si aquí tengo la imagen. Sí, aquí está. Aquí tenemos nervio petroso mayor y nervio petroso profundo. Luego de un corto trayecto, perfora en el foramen, la serum o agujero rasgado anterior. Y al mismo tiempo, perfora de nuevo a otro agujero, que se encuentra en la base de las apófisis terigoides y lefenoides, que corresponde al conducto terigoideo o conducto vidiano. ¿Sí? Vamos a rebobinar un poco. Nervio petroso mayor se une con el nervio petroso profundo, forma el nervio terigoideo, perfora en el foramen, la serum o rasgado anterior. Luego perfora en el conducto terigoideo, que se encuentra en las apófisis terigoides y lefenoides. Y finalmente llega a esta fosa de acá. Que se la conoce como la fosa terigopalatina, donde encontramos al ganglio terigoideo o ganglio terigopalatino o ganglio esfenopalatino de Meckel. ¿Sí? A este nivel termina nuestro nervio terigoideo, donde hace sinapsis en el ganglio terigoideo. Regresemos un poco a la imagen. Ya estamos por acá. Hace sinapsis en este ganglio terigoideo. Y las fibras parasimpáticas que transportaba el nervio petroso mayor, ahora se van a embarcar en otro nervio. Se van a embarcar en la segunda rama del quinto nervio cranial. Es decir, que se van a embarcar en el nervio maxilar. En otras palabras, las fibras parasimpáticas del nervio petroso mayor, que le pertenecen al facial, se suben en el trigémino para llegar a sus órganos diana. Es decir, a los órganos blancos, a los que están destinados iris. Por un lado, las fibras parasimpáticas van a terminar en la glándula lacrimal, embarcándose por la rama cigomático facial del nervio maxilar. Por el otro lado, también van a viajar fibras parasimpáticas a través de los filetes esfenopalatinos del nervio maxilar. Y van a llegar a las glándulas nasales. Y también van a llegar a las glándulas que se encuentran presentes en el paladar blando. Yo sé que es un poco confuso, pero así es la cosa. Rebobinemos un poco. Nervio petroso mayor, fibras parasimpáticas que nacen del núcleo salival superior. Se embargan en el intermedio, nervio intermediario, a nivel del primer codo del acueducto de falopio. El ganglio geniculado que da origen al nervio petroso mayor. Se une con el nervio petroso profundo, rama del plexo carotidio simpático interno. Forma el nervio trigoidio, se mete en el conducto trigoidio y en el foramen lacerum. Llega a la fosa trigopalatina, hace sinapsis en el ganglio trigoidio. Y finalmente se distribuye mediante las ramas del trigémino. Llega a la glándula lacrimal, glándulas nasales y glándulas del paladar blando. Perfecto. Hasta ahí con un nervio petroso mayor. Muy importante. Todos los datos que he dicho se los suelen tomar. Son importantísimos. Vamos con el otro ahora. Con la concepción antigua. Descansen los que leen la trayecta y ahora vengan para acá los que leen testir. Tenemos el nervio petroso superficial mayor. La misma historia. Sus fibras nacen del núcleo salival superior. Nace del ganglio geniculado, ¿no? Nervio petroso superficial mayor. La diferencia comienza aquí. El nervio petroso superficial mayor se une. Aquí lo tenemos. Este es el nervio petroso superficial mayor del número 12. Aquí tenemos al ganglio geniculado. El nervio petroso superficial mayor se une con este otro nervio que está por acá atrás. Que se conoce como nervio petroso profundo mayor. Este nervio, en cambio, es rama del nervio timpánico de Jacobson que procede del nervio glosofaringeo. En este caso se unen nervio petroso superficial mayor con nervio petroso profundo mayor. Y aparte de esto, ambos nervios reciben una pequeña ramita que viene del plexo simpático carotidio interno. De esta manera, se forma a este nivel nuestro nervio vidiano. Si nos preguntan, ¿cómo se forma el nervio vidiano para las nomenclaturas antiguas? Se forma por la unión nervio petroso superficial mayor, nervio petroso profundo mayor y ramo simpático del plexo carotidio interno. El trayecto es el mismo, se mete por el agujero rasgado anterior, que algunos doctores dicen que no pasa nada por ahí, pero sí pasa, yo lo he visto. Por el foramen rasgado anterior, pasa por el conducto vidiano, llega a la fosa estericopalatina hasta el ganglio esfenopalatino de Meckel. Y la misma historia, se embarca en el trigémino para llegar a la glándula lacrimal, a las glándulas nasales y glándulas del velo del paladar. Murió ahí. Vamos con el otro nervio, con el nervio petroso superficial menor. Para la nomenclatura actual, este nervio no existe. Igual lo tenemos que explicar. El nervio petroso superficial menor, que es rama del facial, se une con su contraparte, el nervio petroso profundo menor, que también es rama del nervio timpánico de Jacobson, que procede del glosofaringeo. Luego de un corto trayecto, este nervio petroso superficial menor, que lo vemos a esta altura, es este de aquí, este es el nervio petroso superficial menor, sale del cráneo a través del canaliculus inuminatus, o agujero inuminado de Arnold, que solo lo menciona Testit. Por ahí sale nuestro nervio petroso superficial menor, y finalmente llega al ganglio óptico de Arnold, que se encuentra en la fosa cigomática, y de ahí va a emitir fibras parasimpáticas para la glándula parótida. Recuerden que esto aplica únicamente para los que estudian de la nomenclatura antigua. En la nomenclatura actual, el cuento es distinto. De aquí en adelante todo va igual. Vamos ahora con el nervio cuerda del tímpano, o nervio cuerda timpani. Este nervio cuerda del tímpano es muy especial, porque lleva dentro de sí dos tipos de fibras. Va a llevar fibras parasimpáticas, y fibras destinadas a dar el gusto a los dos tercios anteriores de la lengua. Es decir, que las fibras que componen al nervio cuerda del tímpano van a nacer tanto del núcleo salival superior como del tracto solitario. Pues bien, este nervio cuerda del tímpano nace de la porción mastoidea del acueducto de falopio o canal facial. Sí, aquí lo podemos observar. El nervio cuerda del tímpano atraviesa transversalmente todo el espesor de la cavidad timpánica. Y sale por un pequeño orificio para posteriormente alojarse en un surco importantísimo. Se los van a tomar en este surco que vemos aquí. Este es el nervio cuerda del tímpano. Bueno, este surco que vemos aquí se lo conoce como cisura de gláceres. No gláceres, gláceres. Cisura de gláceres o cisura petrotimpánica. ¿Sí? Cisura de gláceres. El nervio cuerda del tímpano sale del cráneo, se aloja en la cisura de gláceres. Luego de eso, encuentra a otro nervio. Se une a otro nervio. Se une al nervio lingual, que es ramo del nervio mandibular, que es ramo a su vez del nervio trigémino. Aquí lo podemos observar. Nervio cuerda del tímpano atraviesa la cavidad timpánica, sale, se aloja en la cisura de gláceres, se une al nervio lingual. Y finalmente, por un lado, el nervio cuerda del tímpano es el que le va a dar el gusto a los dos tercios anteriores de la lengua. Ese es el nervio cuerda del tímpano. Con el nervio lingual, nosotros podemos sentir, ya sea tacto, calor, dolor, temperatura, en los dos tercios anteriores de la lengua. Y las fibras parasimpáticas que componen a nuestro nervio cuerda del tímpano, van a ser sinapsis en el ganglio submandibular. Y a partir de aquí, van a emerger fibras parasimpáticas postganglionares, destinadas a inervar. Tanto la glándula sublingual, como la glándula submandibular. Ahí murió, nervio cuerda del tímpano. Vamos ahora con otra rama intrapetrosa, el nervio del estapedio. El nervio del estapedio es un nervio netamente motor. Nace de la porción mastoida del acueducto de falopio. Aquí vemos a nuestro nervio facial, dando el nervio petroso mayor. Este es el nervio tensor del tímpano. Este es el acueducto facial, porción timpánica, porción mastoida, justo aquí. Aquí lo podemos observar. Este es el nervio del estapedio o nervio del estribo, que está destinado a inervar al nervio del estribo o estapedio. Acá también se lo puede observar, es relativamente pequeño. ¿Sí? Aquí está. Ya, vamos con otro ramo. Tenemos ahora el ramo comunicante con el neumogástrico. Este ramo comunicante de aquí, vamos a primero interpretar un poco la imagen. Este es el peñasco del temporal. Este es el nervio facial alojándose en su porción mastoida. Entonces, este es el acueducto de falopio. Este nervio que vemos acá corresponde al nervio vago. El nervio vago tiene un ramo que se llama ramo comunicante con el facial, que está aquí señalando. Aquí lo estoy señalando, ramo comunicante con el facial. El facial, por el otro lado, tiene la contraparte de este nervio, que es el ramo comunicante con el neumogástrico. Este pequeño ramo de aquí se va a introducir por un pequeño conductillo y va a llegar al fondo de la fosa yugular, donde se encuentra el conductillo mastoideo, para finalmente unirse o sinapsar, hacer sinapsis con su rama homóloga del vago. Seguimos. Ya vamos a entrar ahora en ramos extrapetrosos. Los ramos extrapetrosos. Los primeros son los ramos musculares. Tenemos un primer ramo, que es para el músculo estiloioideo. Un segundo ramo, que es para el vientre posterior del digástrico. Recuerden que el vientre anterior del digástrico va a estar innervado por el nervio miloyoidio, que es ramo del nervio alveolar o dentario inferior, que es ramo del nervio mandibular, que es ramo del trigémino. Por último, el último ramo muscular, que es relativamente inconstante, corresponde al ramo lingual del nervio facial, el cual se une al plexo lingual, formado por el glosofaringio y por el vago, y van a finalmente innervar a dos músculos. Pero recuerden que es inconstante. Estos dos músculos son el estilogloso y el palatogloso. El palatogloso antiguamente se lo conoce como glosostafilina. Vamos ahora con el nervio auricular posterior y el ramo del conducto auditivo externo. El nervio auricular posterior es motor, mientras que el ramo del conducto auditivo externo es netamente sensitivo. Sus fibras son las que llegan al... Bueno, sus fibras son de tipo aferentes somáticas generales y llegan al tracto trigémino espinal. Ya, en esta imagen de aquí podemos observar muy bien, este es el nervio facial. Muchas veces estos ambos nervios nacen de un tronco común. Aquí lo vemos. Se va para atrás el nervio auricular posterior y se va hacia arriba a la parte más posterior del conducto auditivo externo, la rama del conducto auditivo externo, la cual está encargada de innervar la parte media del conducto auditivo externo y llega hasta la membrana timpánica. Por el otro lado, el nervio auricular posterior, el que estamos observando aquí, es netamente motor. Va a dar dos ramos, luego de que el facial salga de la agujera silomastoide. Da dos ramos, uno vertical y uno horizontal. El ramo vertical está encargado de innervar a los músculos auricular superior y auricular posterior. Mientras que el ramo horizontal se va a dirigir hacia el músculo occipital, o hacia el vientre occipital del músculo occipito frontal. Ya, vamos a ver, sigamos. Ahora tenemos el ramo comunicante con el glosofaringio. Este nervio que estamos señalando por acá, corresponde al nervio facial, número uno, vena yugular interna. Del número tres, el nervio vago. Del número dos, el nervio glosofaringio. Este ramo de aquí, es el que se conoce como ramo comunicante con el glosofaringio. Y forma junto a él, el asa de Haller. Entonces, si nos preguntan, ¿cómo se forma el asa de Haller? Se forma por una comunicación que existe entre el facial y el glosofaringio alrededor de la vena yugular interna. Ya, hasta ahí con ese ramo comunicante. Ahora sí, vamos con los ramos terminales. Una vez que el nervio facial sale por el foramen estiromastoído y aparentemente, como ya les dije, perfora la glándula parótida, aparentemente, porque en realidad no la perfora, se divide en sus dos ramos terminales. El témporo facial y el cérvico facial. El témporo facial va a estar encargado de innervar. A. El músculo auricular anterior, al músculo frontal, al músculo orbicular de los párpados, al músculo superciliar, al piramidal, al elevador del ala de la nariz y del labio superior, al transverso de la nariz, al mirtiformes, al dilatador del ala de la nariz, al canino, al cigomático menor y al cigomático mayor. De eso está encargado de innervar el tronco témporo facial. Mientras que el tronco cérvico facial va a estar encargado de innervar. A. El triangular de los labios, el risorio, el bucinador, el cuadrado de la barba, la borla del mentón, el orbicular de los labios. Y presenta un ramo para acá, este que estoy señalando, muy importante, se llama ramo marginal o mentoniano de jafé. A veces lo suelen tomar, testito no lo menciona, pero como ustedes saben, a los ayudantes les gusta buscar cada rato algo para poder tomar. Y bueno, por ahí encontré este de aquí, innervar marginal o mentoniano de jafé. Ya. Y bueno, hasta aquí terminó ya todo el vídeo de facial, pero siempre me gusta hacer un resumen rápido para ver si quedó entendido el tema. Tenemos entonces que nuestro nervio facial emerge, esto va a ir súper rápido. Ya. Emerge del surco medulopuntino a partir de dos raíces. Ahí tenemos a nuestro nervio facial. Nervio facial, luego eso se introduce por el conducto auditivo interno, específicamente por la fosita anterosuperior, y pasa directamente al acueducto de falopio o canal facial, al cual lo recorre en su totalidad. Recordemos que este acueducto de falopio tiene tres porciones. Una porción laberíntica, que se encuentra comprendida entre la cóclea y el vestíbulo. Una porción timpánica, que se encuentra por encima de la cavidad timpánica. Y una porción mastoida, que se entiende las aficis mastoides. Luego aquí, ¿qué tenemos? En su primer codo, encontramos al famoso ganglio geniculado, que corresponde a un engrosamiento de las fibras sensitivas del facial, es decir, le pertenece al nervio intermedio. De este ganglio geniculado, según la nomenclatura actual, solo voy a hablar ahora de nomenclatura actual, va a emerger el nervio petroso mayor, el cual sale del temporal a través del hiato de falopio o hiato del nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor se une con el nervio petroso profundo, que es rama del plexo carotillo simpático interno, y forma al famoso nervio terigoideo o nervio vidiano, el cual perfora sucesivamente el foramen glasérum o rajado anterior, el conducto terigoideo o vidiano, y llega finalmente a la fosa terigoideo o terigopalatina, donde se encuentra con el ganglio terigoideo o el fenopalatino de Meckel. De este ganglio terigoideo emergen fibras parasimpáticas, que le pertenecen al nervio petroso mayor, se van a unir o van a embarcarse en el nervio maxilar, y finalmente van a llegar a sus órganos blancos. Por un lado llega la glándula lacrimal por medio del ramo cigomático facial, y por el otro lado llega a las glándulas nasales y al velo del paladar por los ramos esfenopalatinos. Sigamos el trayecto del facial a través del conducto o canal facial. Da primero al nervio del estribo o estapedio, aquí está, es motor. Luego tenemos al nervio cuerda del tímpano, que posee fibras parasimpáticas y fibras sensoriales. Parasimpáticas para las glándulas salivales, sublingual y submandibular, y sensoriales para los dos tercios anteriores de la lengua, para darnos el gusto. Recuerden que se une con el neurolingual. Entonces, nuestro nervio facial sale del cráneo a través del foramen estilomastoideo y penetra a la glándula parótida. En este corto trayecto es donde da los ramos musculares y auricular posterior. Ramos musculares para el estiloyoideo, para el vientre posterior del digástrico, y da un ramo lingual inconstante, que a veces, si es que está, inerva al estilogloso y al palatogloso. El nervio auricular posterior va a inervar al nervio auricular superior y posterior. Y también da al ramo del conducto titivo externo, que es sensitivo. Sencillo. Penetra en la glándula parótida, forma aquí un pequeño plexo, que a veces lo llaman plexo parotidio, pero este plexo no inerva la parótida para nada. La inervación de la parótida, al menos la parasimpática, va a estar a cargo del glosofaríngido. No tiene nada que ver con el facial. En el espesor de la glándula parótida, se divide en sus ramos terminales, que son los siguientes. Y bueno, ahí acabó el nervio facial. Estas son unas imágenes muy útiles. Las pueden analizar si quieren. Les puede servir también para anatomía. Este es el trayecto de las fibras motoras, fibras sensitivas, fibras sensoriales y fibras parasimpáticas. La verdad es que es muy útil y nos ayuda a complementar todo lo que hemos visto en el video. Y bueno, esto ha sido todo chicos. Espero que los haya ayudado. El video lo he hecho. He recopilado los datos más importantes. He hecho énfasis en los que le pueden tomar en una lección o un examen para que no se caigan. Y bueno, espero que les haya gustado. Mucho gusto. Adiós.